A la normalidad no volvés a vivir más, porque ya no estás preparado para afrontar algo así, creo que nadie, los chicos, la desesperación, mi hija que dio un ataque de pánico, el nene te va procesando y uno no está preparado para eso, no lo dijimos. Es muy, muy difícil, muy difícil. Y bueno, por eso a veces es, por ahí yo veo las notas que me dicen que él vino, yo lo que estaba hablando el otro día, decía él es un tipo que vino a las Malvinas, uno no eligió eso, yo no lo elegí, no me crié para eso, ni mis hijos, ni está ninguno preparado para pasar una situación así, para nada. Es una cosa muy triste y no se le decía a nadie. ¿Tenés miedo por tu familia, por las amenazas? Y sí, sí, miedo y sí, no volvés a la normalidad de nada, todos somos víctimas acá, lo que te estaba hablando hoy, desde los chicos, yo, todos, todos, todos. Mi amigo yo lo vi, también está, Germán está muy mal, pero muy mal lo vi, y no, no, también lo vi de un día a otro. De estar charlando en la puerta, pasamos a un caos total, parece que es una pesadilla, te levantás pensando como si fuese un sueño, ¿no? Y es verdad, y nos pasó, y bueno, y hay que afrontar ahora la realidad, pero por eso te lo vuelvo a decir, es terrible. ¿Y se te vuelve la imagen a la cabeza a lo otro? Sí, no se te va más. Es como que yo no quiero reagir más, no quiero acordar más, pero no se te va nunca más. Eso sí te lo digo, nunca más, nunca más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!